Sígueme en Discovery Post, que es una plataforma en la cual subo los vídeos y escribo información que te puede interesar sobre el deporte. También tienes mi página de deporte en Rimón y en Forma, Instagram, Twitter y también pido tu ayuda para conseguir un reto que me he propuesto antes de final de año, llegar a los 10.000 suscriptores. Para ello, comparte y dale al like. Hola chicos, vamos a trabajar un poquitín los brazos y hombros para lucirlos este verano un poquito más bonitos. Vamos a agarrar un poco de peso o sin peso, puedes incluso hacerlo con unas botellas de agua si no tienes pesas. El brazo está en ángulo recto y vamos a abrir quedando el brazo en ángulo recto para trabajar bien el hombro. Si te molestas la cervical, puedes hacer uno y uno, que es más cómodo para tu cuello y se suele cargar menos esa parte del trapecio y cuello, que eso no suele cargar tanto. Vamos a hacer unas, depende de si coge mucho peso, si coge poco peso, 32 repeticiones y si coge más peso, 16. Estamos trabajando ahora remo alto, que como veis la mano llega hasta la altura del pecho y el codo eleva un poco más que el brazo, que la mano. Como veis ahí trabajas hombro. ¿Que se te carga la zona del trapecio? Pues elevo una y una. Pero es importante fijarte que la mano queda a la altura del pecho y el codo lo elevamos más. Te pones frente a un espejo y te corriges. Vamos a hacer ahora bíceps, con la mano hacia arriba llevamos las manos hasta llegar al hombro, las extendemos por completo y las flexionamos llevando la mano hacia el hombro. Fíjate que la mano mira hacia arriba, estirar del todo y flexionar. Este es más cómodo, aunque no se suele cargar el cuello, puedes hacer uno y uno también. De este se pueden hacer más repeticiones, así es que haz 32. Bueno, ahora la parte posterior del brazo tríceps, podemos hacerlo con las dos pesas en la mano o podemos hacerlo con una. Este ejercicio se puede hacer bien con las dos porque no se suele trabajar mucho el hombro. Fíjate bien que el brazo no se mueve, lo que muevo es el antebrazo. O sea, el movimiento sale desde el codo. Estiendo atrás y el esfuerzo lo hago atrás. El hombro no lo encogemos. Estira atrás y ahí hasta el final llegas y haces una contracción del tríceps, esa parte posterior que notarás. Debes también de prestar atención que tu cuerpo está un poco inclinado y en línea con la pierna que está detrás. Doblas y estiras y fijándote que tu brazo no se mueva. El antebrazo que es del codo hacia abajo, eso sí, lo tenemos que mover. Trabajamos ahora la parte alta de la espalda, zona dorsal y hombro posterior. La misma posición que teníamos, pero ahora la pesa va desde la altura de la rodilla hasta a la altura del pecho. Con una pesa o con las dos. Yo te aconsejo que cojas solo una primero. ¿Veis que tienes que dar un tironcito ahí al final? ¿Mover el cuerpo hacia atrás? Pues no. Nos haríamos daño. Bueno, el cuerpo fijo, solamente muevo el brazo que va desde la altura de la rodilla hacia atrás y apretando un pelín ahí hacia atrás el codo para implicar más los músculos de la espalda. Tu cuerpo en línea con la pierna. Con la otra mano me puedo apoyar en la otra pierna, en la que está delante. Y es como si tirases de algo que pesa desde el suelo que lo llevas hacia arriba más o menos en línea recta. Quedas la mano a la altura del pecho, no la subimos más. Y bueno, estos son los ejercicios. Vamos a estirar un poquito para que no se nos quede cargada la musculatura. Aquí estamos estirando tríceps. Lo estiramos. Lo podemos mantener unos 30 segundos. Haz, por ejemplo, 5 respiraciones profundas. Y ahí estiramos el trapecio. Y bueno, esto es todo por hoy. Un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. ¡Gracias por ver el video!